Impact Innovation Talks Impact Innovation Talks es un foro de diálogo en el que hombres y mujeres líderes en sus respectivas áreas dialogan sobre el tema emprendimiento y especialmente en el área del emprendimiento femenino. La idea es que se puedan promover iniciativas, reflexionar sobre ideas relacionadas con el área de emprendimiento femenino. Desde Professional Women's Network queremos ayudar al fomento de la presencia de mujeres en el mundo de la tecnología y la innovación. La mujer desgraciadamente ocupa escasas posiciones en el mundo del Big Data y la tecnología. Big Data es una ingente cantidad de datos que se producen con el uso masivo de la tecnología. Es tan enorme que a su vez el destinatario es otra máquina y entonces empezamos a enlazarlo con el Machine Learning, con la inteligencia artificial y con la posibilidad de tomar decisiones mucho más fundamentadas en los datos y no tanto en la intuición o en la experiencia. Es una pena que las mujeres de carreras STEM tienen las mejores calificaciones y luego su presencia se diluye muchísimo en el mundo corporativo y profesional. Escasamente ocupan un 15-20%, bueno, como el que ocupa en general la mujer en el mundo directivo. Esa proporción es aún peor, aún más ínfima en el caso de inversión tecnológica. Nosotros somos un club de inversores con 150 socios, de los cuales 5 son mujeres. Yo me incorporé a Astia en 2004, tomé la posición de la Dirección General de Astia en 2006, adquirí la compañía en 2008. Y desde entonces hemos ido viviendo varias etapas de transformación. Desde sus inicios, que era una compañía de automatización de logística interna, pero mediante otro tipo de equipamientos, al desarrollo de todo lo que tiene que ver con la robótica móvil. La robótica dentro del ámbito de la competitividad en los procesos es fundamental. Y el mundo industrial en Europa o en Estados Unidos no puede competir en mano de obra, tiene que competir en valor y tiene que competir en personas que aporten valor en los procesos. Yo soy ingeniera de telecom, soy doctora en biología molecular, he estado trabajando en diferentes centros de investigación y estando dentro te das cuenta que realmente España tiene un gran activo, que son las ciencias, sus científicos. Tenemos grandes ejemplos de grandes científicas que en diferentes sectores, ámbitos, como la fotónica, la electrónica, los materiales avanzados, la informática, realmente están siendo referentes en lo que hace. Cuando las mujeres están en los equipos de trabajo, los equipos suben de nivel. Son los equipos mixtos, no solo porque sean hombres y mujeres, sino también por la diversidad en general, los que mejores prestaciones tienen. Si tienes una forma en la que tú crees que se pueden hacer las cosas y crees que eres la persona adecuada para ejecutarlo y tienes una visión, sigue esa visión, sale tu zona de confort porque la recompensa al otro lado es maravillosa. La suerte se crea cuando eres valiente, cuando arriesgas, cuando tienes una visión clara y la persigues a pesar de las piedras en el camino. Ese es el momento en el que uno consigue hacer lo que llamamos los sueños propios. Pensamos que el 50% del talento no puede desaprovecharse. La mujer tiene unas cualidades y un potencial para la innovación innato y la sociedad necesita de ese talento, no podemos prescindir de él. La mujer tiene una visión clara, no podemos prescindir de él.